¿Qué es lo que se ha hecho en el canal 5? Es de cerca de 30 cuadras de pavimento. Prácticamente todo lo que es la parte vieja o el casco viejo de Valentina Sur queda todo pavimentado. Nos va a quedar prácticamente unos 600 metros, 600, 700 metros de acá de la calle Chuelechuel para llegar a la calle San Ignacio, que fueron por razones presupuestarias que no entraron en esta obra, pero ya lo contemplamos durante el tramo del 2017. Seguramente en febrero vamos a estar contratando los 600 metros que nos quedaron. Hay una parte que ya tiene cordón cuneta y otra falta que falta hacer cordón cuneta y pavimento, así que la vamos a contemplar en esa obra. Y de esa forma ya quedaría todo lo que es el casco viejo con pavimento, cordones y desagües pluviales. ¿Se piensa algún otro sector de Valentina Sur para faltar? Sí, es muy probable que ya tenemos el proyecto, el tramo comprendido entre Chuelechuel, que pasa San Ignacio, que hace las veces de troncal con lo que respecta al transporte público, que podamos llegar a incluirla dentro del plan de pavimentación, que es un poco lo que estamos priorizando, es decir, aquellas calles troncales donde pasan los servicios públicos de transporte. Los comentarios son buenos. Inclusive yo cuando recién llegaba a haberlo visto cuando empezaron los primeros movimientos de suelo para el cordón cuneta. Después cuando se finalizó el cordón cuneta y ahora que se está finalizando con el pavimento, me parece que es un antes y un después, sobre todo en verano, en esta zona que es muy seca, en todo Neuquén, y el polvillo, los vientos, esto mejora muchísimo la calidad de vida. El plazo de obra se ha adelantado, este era un plazo de obra que tenía 90 días y lo estamos terminando en casi 70. Un poco el compromiso de la empresa tenía equipos disponibles como para hacerlo y le dio más velocidad a este tipo de trabajos que requieren mucho equipamiento, verás mucho equipamiento de maquinarias, más que de personas. Así que fue una obra satisfactoria, inclusive por la velocidad de finalización de la mina. Entre los dos, entre todas las cuadras, alrededor de 15 millones de pesos.